¿Estamos listos? 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 cuatro millones y medio de personas diariamente en las calles con interacciones debemos aprovechar mucho mejor el fin de semana y debemos también aprovechar los distintos horarios si no podemos salir todos al tiempo, coincidirán en este marco los días miércoles y jueves coincidirán la manufactura, la construcción el comercio al por menor y por eso van a ser dos días donde más personas de estos sectores saldrán por esta misma razón las oficinas, el sector de los servicios que puede trabajar de manera remota que pueden trabajar, hacer reuniones a través de plataformas como Zoom Teams, que pueden hacer sus entregas a través del computador deben trabajar de manera remota deben hacer teletrabajo los días miércoles y jueves para abrir cupo epidemiológico para otros sectores que no pueden hacerlo de manera virtual y el sector de los servicios tendrá un aforo máximo presencial del cincuenta por ciento es decir, en todo momento de lunes a sábado el sector servicios también el sector público debe tener un máximo aforo presencial del cincuenta por ciento y buscar en todo caso el máximo nivel del destrabajado si hay una entidad pública porque por la naturaleza de sus servicios o una empresa que por la naturaleza de sus servicios puede tener al noventa por ciento de los trabajadores teletrabajando es deseable y es una solicitud de la alcaldía que lo puedan hacer Carlos Díaz de Capital Radio varios sectores comerciales están adelantando protestas en la ciudad en los últimos días si persisten las protestas el decreto tendría alguna modificación ninguna decisión de restricciones en términos de cuarentenas en términos de cuidado en términos de nueva normalidad se ha tomado con fundamento a la presión o de una protesta social o de un grupo económico todas las decisiones se toman con exclusivas consideraciones de salud pública acompañadas por científicos de la alcaldía mayor de Bogotá médicos epidemiólogos de la Secretaría de Salud pero también de comunidad académica externa como la Universidad de los Andes la Universidad Nacional incluso universidades como el Imperial College y profesionales reconocidos internacionalmente colombianos como la doctora Zulma Cocunuba es con ellos con quienes tomamos todas las medidas de cuidado evaluando siempre el momento en que vivimos de tasa efectiva de reproducción de ocupación de UCI y que las medidas de aislamiento y las medidas de turnos cumplan las expectativas de un modelo epidemiológico donde vamos a tener contagio pero ese contagio nunca desborde la capacidad hospitalaria con esto lo que quiero decir es no hay ninguna protesta que pueda cambiar un decreto las protestas lo único que pueden hacer es acelerar el contagio las protestas lo único que pueden hacer es poner en su riesgo su propia vida y la vida de sus seres queridos Diana Giraldo de CMI nos hace tres preguntas la primera es menores de 14 años podrán entrar a restaurantes y gastrobares ayer se dijo que había restricción de ingreso la otra es una precisión sobre el consumo de venta de licor en tiendas de barrios y guerrerías ¿se permitirá el consumo? ¿hay alguna restricción en el horario? ¿o solamente es para restaurantes? y la última es si se permitirán las celebraciones de cultos religiosos al aire libre listo frente a la primera pregunta ¿hay restricciones de adolescentes o de niños para ingresar a los restaurantes? no hay restricción las restricciones de los establecimientos y locales gastronómicos están exclusivamente dirigidas a mantener a mantener un distanciamiento mínimo de dos metros entre las personas que asistan como clientes adicional a que los restaurantes y las plazoletas de comida de los centros comerciales cumplan con todos los protocolos de bioseguridad que para el efecto ha expedido el ministerio de salud esas son las únicas restricciones que hay uno de jueves a domingo en un horario de cinco de la mañana a doce de la noche funcionarán los restaurantes restricción de dos metros entre los comensales y el cumplimiento a cabalidad de todos los protocolos de bioseguridad que se han establecido por parte del ministerio frente a la pregunta de consumo y venta de licores se mantiene la prohibición de consumo mucha atención solo de consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos o en establecimientos de comercio hay una excepción y es que cuando el licor se sirva como acompañamiento a un plato en un restaurante estará permitido esto es si yo voy a almorzar voy a cenar y puedo pedir una cerveza una copa de vino estará permitido ese consumo de manera exclusiva para este sector de locales gastronómicos la venta de bebidas alcohólicas se restringe en un horario de nueve de la noche a diez de la mañana en todos los establecimientos de comercio en ese horario no podrán en ningún caso vender vender alcohol frente al tema de de los cultos ayer tuvimos una reunión con con monseñor del arquidiócesis de Bogotá Luis Ernesto nos podrá contar cómo se avanzó y los acuerdos a que llegamos con él nosotros escuchamos a a monseñor como lo decía nuestro secretario jurídico pero también a distintas congregaciones religiosas de la ciudad de Bogotá cristianas budistas y diversas religiones que están hoy en la capital del país muchos de ellos anhelan y es algo que entendemos y compartimos anhelan volver a sus templos anhelan retomar sus cultos no sólo de manera virtual como estaba ocurriendo hasta el momento sino que también de manera presencial poder encontrarse con sus fieles con sus con sus congregados lo que acordamos con ellos es que podrán realizarse cultos pero deberán realizarse en todo caso al aire libre un recinto cerrado con un número de personas muy grande con baja ventilación durante un periodo prolongado incluso con canto y otras actividades que son usuales en un rito en un ritual de diversas creencias representa un alto riesgo de contagio por esta razón debe realizarse al aire libre y por esta razón le hemos propuesto a distintas congregaciones que si su infraestructura lo permite busquemos espacios donde puedan realizarlo en vehículos como lo están haciendo y lo han propuesto algunos en lo que sería algo como un autoculto o que lo puedan hacer en espacios abiertos en lugares donde el templo digamos que es donde quiera cada quien que sea su templo pueda ir al aire libre en el marco de una visita o un espacio de una zona residencial a la ventana o en espacios públicos que habilite la alcaldía mayor de Bogotá para que puedan realizar su actividad de culto siempre guardando distanciamiento social siempre cumpliendo con unos límites de aforo y distancia entre personas pero con buena ventilación para evitar exacerbar el riesgo de contagio que vamos a tener y que va a seguir permanente pero que debemos entre todos poner un granito de arena y de sacrificio para cuidar la vida en Bogotá Mónica Rivera de El Espectador pregunta bajo qué condiciones se podrá salir a los municipios aledaños y si depende de cada municipio cómo se controlaría además pregunta si volverá en algún momento el pico y placa el gobierno nacional en el decreto 1168 dio apertura a las vías nacionales no hay restricción para que la gente pueda salir a municipios aledaños por parte de Bogotá no hay restricción de salida pero la persona que quiera viajar a un municipio aledaño o a cualquier municipio debe tener en cuenta las condiciones y requisitos que el alcalde de ese municipio ha establecido para controlar el COVID-19 entonces cada alcalde en virtud del decreto expedido anoche por parte del gobierno nacional tiene las potestades para establecer prohibiciones y restricciones que conlleven a evitar la propagación del COVID-19 entonces en ese sentido si bien no está prohibida el tránsito por carreteras nacionales los viajeros deben tener muy en cuenta las restricciones de sus lugares de destino justamente sobre el tema de vehículos nos preguntan en el Facebook Live cuántas personas deben ir en un vehículo si hay alguna restricción sobre el tema y si se podrá circular libremente o la gente debe prepararse para que en algún punto también los paren les puedan hacer como preguntas de hacia dónde se dirigen los motivos y demás y sobre eso mismo preguntan los talleres de carros y motos lugares de mantenimiento de vehículos también como lavanderías y puestos de desinfección de vehículos cómo funcionan frente a las recomendaciones para el desplazamiento en vehículos familiares es recomendable es recomendable que un vehículo ordinario que tiene capacidad para cinco pasajeros lleve máximo tres es necesario que absolutamente todas las personas dentro del vehículo porten un tapabocas si viaja más de una persona si solo está el conductor no requiere de un tapabocas simplemente si va acompañado de otras personas aún si son de su núcleo familiar la medida establece que usen permanentemente el tapabocas y que eviten ir más de tres personas en un vehículo de capacidad de cinco si es un vehículo de capacidad de siete siempre se busca que tenga alrededor del 60-65% máximo de aforo y sin duda y sin falta que tengan las ventanas abiertas y que haya buena ventilación frente a los turnos de trabajo y los turnos de cupo epidemiológico para el sector mecánico de autopartes de mantenimiento de motocicletas de carros y de vehículos particulares esto funcionará desde el día lunes hasta el día jueves y los lavaderos de carros y aquellos que son fundamentales para los problemas de desinfección que es tan importante en el marco del manejo de esta pandemia no tendrán ninguna restricción podrán funcionar desde el día lunes hasta el día domingo nos preguntan de la revista impacta jonathan nos pregunta frente a la reapertura del sector hotelero alojamientos por hora corto o largo plazo como se manejarán los horarios teniendo en cuenta la reapertura de vuelos y respecto a esos horarios negocios como panaderías de barrio aplican como sector prioritario pero en el caso de mesa se aplicaría igual la gente puede entrar no puede entrar el sector hotelero toda la actividad hotelera que comprende toda la actividad hotelera que comprende hoteles aparte hoteles y alojamiento por horas no tienen restricción horaria pueden trabajar de lunes a domingo el cupo epidemiológico lo que ha establecido es que debido a la falta de vuelos internacionales y las restricciones de los vuelos nacionales pues van a tener un aforo máximo del 35% por consecuencia de estas restricciones entonces no habrá restricción de lunes a domingo actividades esenciales que pueden trabajar de lunes a domingo claro que están las panaderías son distribuidores de alimentos y su servicio a la mesa deberá cumplir las mismas condiciones y los mismos protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional para todo tema de distribución de alimentos entonces el distanciamiento los cuidados que debe tener la persona que sirva y los demás que se encuentran en esos protocolos pregunta Juan Manuel Reyes de Publimetro el gobierno nacional plantea que el decreto de Bogotá no aplicaría a partir del 1 de septiembre al haber una nueva norma nacional que lo supedita está planteándose este impase en el decreto y a la espera de la firma justamente y de la revisión de Mininterior ¿servirá el decreto distrital más allá de la aplicación del nuevo decreto nacional sobre aislamiento selectivo? el decreto del gobierno nacional sobre aislamiento selectivo fue expedido la noche anterior le hemos solicitado hoy al ministerio del interior en la revisión que ellos hacen a los decretos de los alcaldes y gobernadores que nos permitan iniciar con el con el con estas nuevas medidas a partir del día de mañana en virtud del decreto 1076 y del 1168 en ese momento se encuentra en el interior a la espera del visto bueno por parte de ellos y que debe darse en las próximas horas y iniciaríamos esta nueva realidad y estas nuevas disposiciones donde la restricción es la excepción a partir de el día de mañana a las 00 horas nos preguntan por un tema desde las redes sociales la gente con comorbilidades y también mujeres embarazadas se les recomienda continuar en casa hay algún algún pronunciamiento sobre el tema desde el distrito las personas que tienen riesgo no solo de contagios sino que en caso de contagio de tener complicaciones de salud que son personas con comorbilidades como la hipertensión la diabetes la obesidad o personas mayores deben en todo momento tener precauciones adicionales no tienen ninguna restricción a su movilidad pero deben siempre estar muy atentos a las recomendaciones de salud las EPS tienen una instrucción muy clara por parte de la Secretaría de Salud y un seguimiento de la Superintendencia de Salud para garantizar el tratamiento oportuno a todos estos pacientes pero la recomendación del distrito es guardar y extremar medidas de precaución uso permanente del tapabocas y en los casos justamente de encuentros familiares o de reencuentros pues tener mucha precaución y distanciamiento María Alejandra Castillo de El Nuevo Siglo todo el cupo epidemiológico de colegios y universidades solo da para que aumente en un día el comercio no lo pueden extender un poco más María Alejandra el comercio es una de las actividades que más costo epidemiológico tiene eso no es malo ni bueno eso es parte justamente de la dinámica de interacción cuando yo trabajo en una oficina y tengo un trabajo de servicios me encuentro con unas personas en mi núcleo familiar y me encuentro con las mismas personas en la oficina por eso mi riesgo de contagio es mucho más bajo que si yo trabajo en un comercio donde no me encuentro con las mismas personas todos los días sino que me encuentro con muchísimas personas distintas y estoy en interacción permanente con ellos por eso el costo epidemiológico del sector comercio no solo porque saca muchas personas a la calle no solo porque abarca más de 800 mil personas en interacción el comercio al detal sino por justamente esa naturaleza encontrarse con personas diversas constantemente representa un alto riesgo y por eso cada espacio de cupo epidemiológico para el comercio es mucho más digamos lo costoso que el espacio para el sector de los servicios o para otros sectores por esta razón dándole toda la importancia entendiendo que hay muchas personas del comercio que han estado muy golpeadas por esta razón aumentamos el cupo epidemiológico logramos que ese día adicional se garantizara teniendo entonces cinco días a la semana levantamos las restricciones de horario que habían pedido que se levantaran para poder conceder a sus necesidades y buscamos en todo momento que esta actividad que es fundamental para la economía de Bogotá para generar el empleo y también para estos hogares se pueda realizar de la manera más segura pero sin exceder la capacidad que tiene Bogotá tenemos unas dudas de Ana Puentes y del equipo de periodistas de El Tiempo son tres temas voy a tocarte a uno para que podamos aclarar bien el primero es sobre los centros comerciales preguntan si hay pico y cédula si pueden entrar los niños si los locales abrirán por días según lo que estaba en el decreto cuál será el porcentaje de ocupación y si funcionarán las plazoletas de comidas frente a centros comerciales hay que dividirlo en dos los centros comerciales tienen locales comerciales que distribuyen bienes esenciales o de primera necesidad la entrada al centro comercial para esos locales comerciales que venden productos de primera necesidad supermercados droguerías dispositivos médicos farmacias productos de aseo de cuidado personal va de lunes a domingo no hay ninguna restricción locales comerciales que no venden productos esenciales su restricción va de miércoles a domingo los centros comerciales pueden permitir el ingreso de las personas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad única y exclusivamente si la persona se dirige a uno de esos establecimientos de comercio no va a haber restricción el pico y cédula aplicaría para dependiendo del establecimiento de comercio y dependiendo el número de cédula de la persona frente a las plazoletas de comida van a funcionar van a funcionar en las mismas condiciones que van a funcionar los locales de los gastronómicos deben cumplirlas con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional y frente al aforo pues la misma la misma dinámica del pico y cédula de solo para los establecimientos que venden productos esenciales o no esenciales aplica y regula todo el tema del aforo en los centros comerciales esas van a ser las reglas y el decreto está establecido cómo van a funcionar es decir que el pico y cédula sigue aplicando para los temas que ya estaban no aplica para los nuevos que entran es una duda permanente el pico y cédula funciona tal como viene funcionando exclusivamente para el comercio para ir a hacer una compra en el supermercado para ir a hacer una compra en el centro comercial de ropa de alimentos me rijo si tengo número de cédula terminado en número par solo puedo hacer las compras los días impares si tengo número de cédula terminado en número impar solo puedo hacer las compras en los días pares cuando voy a hacer otra actividad por ejemplo ir a un restaurante encontrarme no tengo ninguna restricción de pico y cédula porque no tendría sentido que salga con mi señora con un familiar y esa persona tenga pico y cédula justamente la reapertura de restaurantes presenciales lo que busca es que las personas se puedan reencontrar y por esta razón el aforo máximo en comercio es fundamental a través de la restricción de pico y cédula pero el aforo en los restaurantes va a ser garantizado justamente por la distancia entre mesas y el cupo máximo del 25% preguntan sobre la rotación de los días para los grupos informales habían dejado un borrador y no se sabe si quedó definido o qué pasó en bogotá tenemos 23 zonas de comercio popular donde hay comercio formal que convive de manera permanente con el comercio informal ese es el caso del 20 de julio de san victorino del restrepo de la gaitana en suba de varias zonas populares de comercio en distintas localidades de la capital que por su naturaleza son zonas de bastante aglomeración son zonas de alto riesgo de contagio motivo por el cual se determinaron medidas especiales para el control de esas zonas regirá en ellas el mismo tiempo de apertura del comercio de miércoles a domingo en los mismos horarios y aplicarán no sólo para el vendedor formal obviamente sino también para el vendedor informal esto quiere decir que en esas 23 zonas de comercio popular donde conviven comercio formal e informal ambos por igual deben cumplir las medidas de horarios y de días esto quiere decir que por ejemplo en san victorino el día lunes el día martes no puede haber venta ni formal ni informal va a estar cerrado san victorino va a estar cerrado el 20 de julio va a estar cerrado el lucero la gaitana los vendedores informales que en estas zonas monten sus puestos de trabajo o su mercancía serán retirados por la fuerza pública es fundamental que todos sin excepción formales informales pongamos nuestra cuota de cuidado pongamos nuestro sacrificio para cuidar a Bogotá y seguir salvando vidas nos insisten en hacer la aclaración si las plazoletas de comida en los centros comerciales pueden funcionar y cuál es el aforo el aforo lo establece la normatividad frente a distanciamiento de personas los administradores de los centros comerciales deben garantizar además del protocolo de seguridad un distanciamiento mínimo entre comensales de dos metros esto implica que hay unas sillas que se van a poder usar unas mesas que se van a poder usar y otras no ahí es responsabilidad de los centros comerciales al permitirse el funcionamiento de las plazoletas de comida para servicio a la mesa que garanticen este distanciamiento el aforo lo va a determinar ese distanciamiento entre las personas nos preguntan sobre colegios Giovanna Luchini de City TV que pasará en octubre cuando ya puedan iniciar los pilotos de los colegios nuevamente cambiará el horario para el comercio e iniciarían todos en octubre el 12 de octubre esto es dinámico es decir día a día nosotros hacemos alrededor de unas 11.500 pruebas en la ciudad de Bogotá día a día tenemos nuevos datos de contagios de ubicación de los contagios del ritmo de reproducción efectivo del contagio y basado en esos datos es que tomamos unas medidas que duren hasta el mes de diciembre de acuerdo al cupo epidemiológico el cupo epidemiológico que tiene Bogotá dependerá del comportamiento y el acatamiento de las medidas de cada uno de nosotros no solo de lo que haga en control el distrito no solo de lo que haga el sector público dependerá especialmente de la ética de los empresarios en cumplir estas medidas no solo por la sanción sino por la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros sobre que el funcionamiento de Bogotá de la responsabilidad individual en cada decisión que tomamos del autocuidado del uso permanente del tapabocas y por supuesto de los controles muy permanentes que tendrá la alcaldía mayor de Bogotá si todo se da es probable que en el mes de octubre haya más cupo epidemiológico y que esto pueda y que no sea necesario revertir o que haya un día menos para el comercio sino que se pueda mantener pero ese cupo epidemiológico es el que todos tenemos que cuidar con mucha cautela con mucho autocuidado responsabilidad y ética para que todos puedan tener vida productiva vida educativa y reencuentro familiar y social cuidarnos todos es fundamental para que esto funcione hasta el mes de diciembre para tener certezas de cómo va a funcionar Bogotá hasta el mes de diciembre y podamos de esa manera reactivar nuestra economía nos están preguntando ciudadanos desde el facebook live propietarios y trabajadores de consultorios odontológicos pueden funcionar dependiendo de una aprobación del ministerio de salud de alcaldía y también preguntan si hay restricción de parrilleros de motos frente al funcionamiento de los consultorios odontológicos el gobierno nacional los autorizó la alcaldía de Bogotá también los tiene autorizados previo al cumplimiento y el acatamiento del protocolo específico de bioseguridad que el ministerio de protección social expidió para esta actividad pero si están permitidos frente al parrilleros en moto no hay provisión en el no tenemos provisión frente a que puedan dos personas estar en una motocicleta y preguntan también por los gimnasios tendrían la misma dinámica de los cultos religiosos todavía no está aprobado gimnasios en espacios internos ¿qué pasa en un gimnasio? ¿qué pasa cuando hacemos deporte? se nos aumenta el ritmo de la respiración al respirar más rápidamente liberamos más gotículas de la saliva y esas gotículas son las que contagian a las personas si esto ocurre en espacios cerrados sin buena ventilación el deporte que es una oportunidad para tener salud física y mental se convierte en un riesgo por esta razón solamente se hace deporte al aire libre solamente se busca que esta actividad esportiva sea individual y la actividad de gimnasio esa actividad digamos aeróbica que se realiza en un gimnasio podrá hacerse únicamente al aire libre en los gimnasios de los 65 parques que tiene Bogotá en estos momentos las condiciones de salud pública y este cupo biológico que tiene Bogotá no permitiría que tengamos gimnasios funcionando gimnasios en espacios cerrados secretario William nos preguntan por tema de vuelos están confirmadas las 14 rutas nacionales y se ha contemplado algo de vuelos internacionales toda la dinámica de operación aeroportuaria está definida y por el gobierno nacional el gobierno nacional en este momento ha establecido apertura única y exclusivamente de vuelos domésticos Bogotá planteó junto con 14 ciudades capitales la apertura de 14 vuelos domésticos está sujeto a que desde el gobierno nacional y el ministerio de salud se haga el PRAS una política de aislamiento y prevención de los viajeros y en ese momento está en trámite con el gobierno nacional ministerio de transporte aeronáutica civil la apertura de estas primeras 14 rutas desde el aeropuerto El Dorado pero vuelos internacionales el gobierno nacional aún no ha establecido ningún lineamiento al respecto ¿Y los vuelos nacionales cómo entrarían a operar a partir del 1 de septiembre o cómo es la dinámica? Es la dinámica que en ese momento se está definiendo junto con el ministerio de salud ministerio de transporte y la aeronáutica civil la fecha de inicio de estos vuelos nacionales Pregunta Hernán López de Canal Capital ¿Nos podrían aclarar el tema del comercio al de tal? Fenalco Bogotá está pidiendo los 7 días de la semana ¿Cómo está contemplado en este momento y en el tema de transporte público lo que aumenta del 35 al 50% es la ocupación o la flota? Todos los sectores por igual no sólo Fenalco que representa a los comerciantes todos nos piden trabajar 7 días a la semana las universidades quieren si pudieran trabajar presencialmente 7 días a la semana lo mismo ocurre con el sector de la construcción de los servicios todos quisieran volver a una nueva normalidad los restaurantes quisieran trabajar al 100% de ocupación y nada nos alegraría más que decirles claro que sí no se puede y no se puede porque Bogotá tiene un cupo epidemiológico máximo de 4 millones y medio de personas con interacciones en la calle si se supera ese número de 4 millones y medio de personas con interacciones en la calle lo que va a pasar es que a mediados desde el mes de octubre va a haber un nivel de contagio tan acelerado que se van a requerir 9 mil camas de cuidado intensivo en la capital del país Bogotá ha hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta 2100 camas va a seguir creciendo en capacidad hospitalaria va a brindar y como lo ha hecho hasta el momento siempre los servicios hospitalarios independientemente del origen de las personas de su capacidad económica o de la situación de salud que presenten pero aquí todos tenemos que poner si se le brinda a FENALCO 7 días a la semana y a los comerciantes días de la semana entonces tendremos que decirle a la construcción que la construcción solo podrá trabajar 2 días a la semana tendremos que decirle a los colegios que los niños no podrán volver al colegio tendremos que decirle si quieren trabajar 7 días a la semana a la manufactura y a otros sectores de la producción que ya no van a poder trabajar 4 días sino que van a tener que trabajar 2 días porque aquí hay el espacio del comercio esto es un ejercicio donde todos ponen y todos ganan así que entendiendo obviamente las situaciones y el reclamo de FENALCO hemos ampliado hemos tenido en consideración la ampliación de horarios hemos buscado justamente que ese cupo epidemiológico que no va a utilizar el sector de la educación lo pueda utilizar el comercio pero es fundamental que todos asuman aquí una responsabilidad y una ética empresarial pregunta Sara Gudelo en Noticias RCN justamente con los cambios que se han hecho las oficinas tenían excepción de trabajar el jueves en este momento cómo funcionaría es el miércoles o es el jueves y también nos preguntan si todas las empresas que quieran reactivarse necesitan registrarse en la plataforma reactivacioneconómica.gov.com El sector de los servicios tiene un gran privilegio y es que es un sector que aunque hubiera cuarentenas aunque hubiera restricciones por la posibilidad de trabajar de manera remota por la naturaleza de la actividad económica pudieron seguir funcionando y por eso y hay que reconocerlo les hemos pedido que hagan un esfuerzo adicional trabajando desde casa el mayor número de trabajadores posibles Las empresas de BPO y Contact Center han mandado decenas cientos de trabajadores de sus empresas a trabajar desde casa les ponen el equipamiento remoto para que hagan atención de llamadas desde casa Las empresas que trabajan con servicios de abogados de contabilidad tienen sus trabajadores desde casa Nosotros en el sector público tenemos alrededor del 80% de nuestros funcionarios trabajando desde casa Es necesario que las empresas que puedan hacerlo las entidades públicas que puedan hacerlo dejen el mayor porcentaje de trabajadores desde casa y presencialmente asista el menor número de trabajadores en todo caso no más del 50% de los trabajadores de manera presencial y lo que ocurre es que los días miércoles y jueves no podrán asistir ni el 50% no podrá asistir nadie de manera presencial a las oficinas para abrirle campo para abrirle campo justamente al comercio y otras actividades todos los que trabajamos en oficinas debemos trabajar desde casa en esos dos días con respecto a la apertura de parques y de senderos senderos aplica también el sendero de Montserrat sí aplica apertura de parques bajo la coordinación del IDRD pues los parques metropolitanos y zonales inician progresivamente su apertura para el beneficio de todos los las familias y deportistas de la ciudad los senderos la mayoría de ellos a cargo de la empresa de acueducto de Bogotá también inician su reapertura de manera gradual y bajo las condiciones y protocolos de bioseguridad establecidos y de manera progresiva también iniciará el sendero de Montserrat de su apertura para deportistas y las personas que tienen por ejemplo casetas o tiendas en parques distritales también pueden trabajar el IDRD está en estos momentos está viene trabajando la definición de los protocolos de bioseguridad y qué actividades al interior de los parques podrían desarrollarse siempre buscando evitar propagación y contagio del COVID nos preguntan una aclaración los restaurantes empiezan a funcionar desde mañana con esta dinámica del nuevo decreto o desde el 2 de septiembre clave pregunta los restaurantes vienen funcionando para domicilio por supuesto pueden seguir funcionando para domicilio como ahora podrán atender público dentro del restaurante hasta en un 25% de su aforo es fundamental que realicen su inscripción en la plataforma bogotá.gov.co reactivación guión económica para que le digan a la Secretaría de Desarrollo Económico aquí estoy yo esta es mi capacidad de restaurante este es el número de mesas que tengo y esta es la manera como voy a funcionar una vez verificados los protocolos recibirán un correo electrónico y podrán empezar a atender público presencialmente a esto se suma el piloto de Bogotá hacia el abierto que lo que busca es que los restaurantes que han tenido una afectación muy grande puedan complementar y compensar ese aforo perdido por cuenta del COVID en espacios cerrados con el uso del espacio público con el uso de jardines de vías cerradas hay 400 restaurantes que inician su piloto de Bogotá cielo abierto la próxima semana y la idea es que los restaurantes después del piloto puedan tener en esto una nueva realidad una nueva normalidad y los restaurantes que quieran hacer uso de zonas comunes cercanas a sus cocinas y a sus mesas puedan también solicitarlo a través de la misma plataforma de Bogotá cielo abierto también nos preguntan cómo será el funcionamiento de Corabastos hay algún límite de aporo días cómo funcionará Corabastos ha tenido un enorme valor para atender esta pandemia para mantener abastecida Bogotá y estamos agradecidos con ellos y han logrado también reinventarse en medio de esta pandemia garantizando que el número de toneladas de carga que son alrededor de unas 9500 toneladas diarias que entran de comida a esa central de Abastos no haya sido menor hayan siempre abastecido la ciudad pero con muchas menos personas interactuando allí en estos momentos la restricción de aforos de Corabastos está en el 50% de carga humana ellos han establecido distintos mecanismos a través de pico y puesto otros controles que van a seguir operando en Corabastos para que siga habiendo abastecimiento para que en todo momento realicen la actividad económica sin tener mayor afectación a sus ingresos pero asegurándose que la carga humana el número de personas que están en la plaza interactuando sea el máximo del 50% esto implica también que el comercio minorista que era común en Corabastos no funciona es decir la posibilidad de ir a hacer el mercado de la ama de casa de la localidad de Kennedy que iba a Corabastos no debe hacerlo en Corabastos debe seguirlo haciendo en alguna de las otras plazas zonales de la ciudad de Bogotá una pregunta que nos llega a través de las redes sociales aunque los servicios funerarios no están contemplados dentro de las restricciones en cuanto a horarios si va a haber restricción sobre el aforo y sobre la cantidad de personas que pueden ingresar precisamente ayer el gobierno nacional insistió en mediante una resolución del ministerio de salud y en el decreto 1168 en la prohibición de cualquier tipo de aglomeración de personas esto incluye todas las actividades lastimosamente también las del servicio funerario caso en el cual únicamente para ese luto pues solo se podrán las personas más allegadas que no generen ningún tipo de aglomeración poder asistir nos están preguntando también en el grupo de prensa varios periodistas si el comercio al de tal tiene que cerrar a las 9 a qué hora puede abrir no hay restricción de apertura de hecho en principio a partir de las 5 de la mañana podría cualquiera abrir su comercio hay unos que tienen unas condiciones especiales como es el caso de San Victorino que trabajan con el madrugón que arranca a las 2 de la mañana los días miércoles y sábado ellos pueden solicitar también la posibilidad de Bogotá despierta de tener un permiso especial para realizar este tipo de actividades en la madrugada son contadas las excepciones en Bogotá pero el comercio no tendrá ninguna restricción de abrir en la mañana y preguntan sobre los restaurantes si de lunes a miércoles la atención es adentro y de jueves a domingo a cielo abierto los restaurantes pueden funcionar 7 días a la semana con domicilios y atendiendo público bien sea adentro o afuera al aire libre o dentro del establecimiento del día jueves al día domingo preguntan si desde las redes sociales los niños ya pueden asistir a espacios de recreación y cultura como por ejemplo el museo nacional de jueves a domingo o como funcionaría si este cupo epidemiológico le dio gran importancia a los niños y esa es la razón por la cual los niños además de poder ir a los restaurantes con sus padres o acudientes poder ir a los parques disfrutar de las zonas verdes también pueden ejercer actividades como ir a museos y bibliotecas las bibliotecas justamente también tendrán ese horario las bibliotecas y los museos no tienen restricción horaria por ser un tema muy importante para la cultura de Bogotá Listo y una aclaración que preguntan el comercio al de tal tiene horario desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y en cualquier momento ese espacio pueden abrir y pueden funcionar Así es eso dependerá de cada establecimiento de comercio de acuerdo obviamente a la dinámica de su clientela podrán decidir si quieren abrir a las 10 de la mañana a las 7 de la mañana en todo caso cerrar todos a las 9 de la noche máximo Lo último que nos piden los medios de comunicación y varias personas que están conectadas si pueden hacer una última como explicación de los horarios que funciona de lunes a viernes de miércoles a domingo cómo va a funcionar para tener un poquito de claridad sobre el tema Entonces hay un sector de servicios esenciales son aquellos que nunca pararon incluso en los días de cuarentena estricta la venta de artículos de primera necesidad de alimentos medicamentos esos supermercados siempre podrán funcionar los que trabajan prestando servicios de seguridad de transporte servicios de telecomunicaciones servicios de salud por supuesto esos esenciales funcionarán todos los días de lunes a domingo en los horarios que considere la actividad de la construcción es una actividad que tiene un bajo costo epidemiológico y que por su naturaleza y continuidad de procesos es necesario y funcionará de lunes a sábado la actividad de los servicios que también como lo decíamos anteriormente muchos han podido seguir funcionando trabajando desde casa funcionará de lunes a sábado en todo caso los servicios los que trabajamos en oficinas incluyendo el estado incluyendo las entidades públicas debemos los días miércoles y jueves trabajar en todos desde casa trabajar de manera remota está la actividad de la manufactura donde producen textiles ropa producción de alimentos producción de distintos elementos fábricas que están acompañados también de los talleres de los CDA de todos estos procesos mecánicos trabajarán de lunes a jueves al igual que el comercio al por mayor ¿qué es el comercio al por mayor? aquel que abastece la cadena de producción los que venden insumos para la construcción para la producción que no venden al público directamente sino que venden directamente a las empresas que producen y que construyen ese también trabajará de lunes a jueves el comercio al por menor ese al que estamos familiarizados todos donde yo voy a hacer la compra en el supermercado en el centro comercial donde voy a hacer la compra de ropa ese comercio al por menor la papelería la miscelánea la peluquería todo ese comercio al por menor funcionará desde el día miércoles hasta el día domingo sin restricción de horario como dijimos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche podrán hacerlo los colegios universidades tendrán siempre en cuenta lo que define a su comunidad académica y como lo hemos dicho seguramente empezarán a funcionar de manera presencial solo a partir del mes de octubre restaurantes funcionarán de manera presencial con venta al público servicio a la mesa bien sea dentro de su local hasta en un 25% o con servicio al aire libre de día jueves a día domingo en todo caso domicilios podrán hacer los 7 días de la semana muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este facebook live a los medios de comunicación por su interés y su trabajo fundamental en la pedagogía de explicar esta nueva realidad esto representa un cambio muy profundo al funcionamiento de Bogotá en cuanto a horarios en cuanto a turnos en cuanto a hábitos de trabajo de vida y de encuentro familiar pero es esencial no solo que todos conozcamos las medidas y por eso quiero agradecerle a los medios de comunicación sino que todos las cumplamos para que esto pueda ser realmente una nueva realidad que podamos tener siempre la capacidad hospitalaria disponible como la hemos tenido hasta el momento en Bogotá para garantizarles a todos el cuidado médico de salud y proteger su vida y que cada uno ponga su cuota de sacrificio no hay nada en este decreto no hay nada en estas medidas que pueda sustituir la responsabilidad que tiene cada ciudadano sobre su propia vida y sobre el cuidado de la vida de sus seres queridos y de todos en la ciudad de Bogotá muchísimas gracias a los medios de comunicación y a los bogotanos un llamado al autocuidado un llamado a cuidar a nuestros adultos mayores a nuestros familiares con algún tipo de comorbilidad la responsabilidad es nuestra ahorita el virus aún está circulando el virus todavía está cobrando vidas humanas es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a los demás muchas gracias gracias